¿Cómo se puede hacer el equipo? Estoy a disposición de mis compañeros, del entrenador y donde me quiera utilizar. Yo voy a intentar dar el máximo de mí en cualquier posición e intentar aportar al equipo las condiciones que tengo. Lo vi dos o tres veces y no quise verlo más porque bueno, si es verdad que te hubiese sido con tres puntos, pero bueno, a veces pasan esas cosas y ya no se puede hacer nada. Yo creo que el equipo hizo un buen partido, estuvo atacando bastante, merecimos la victoria, pero bueno, el fútbol a veces es así. No vamos a conseguir nada pensando en ese rol porque bueno, si es verdad que muchas veces se equivocan, muchas veces no y nosotros tenemos que pensar en el partido ya del Sevilla, que es un partido importante y un partido complicado y yo creo que no hay nada más importante que pensar en eso. Ya hay que dejar el tema al lado, si es verdad que bueno, que nos da rabia porque hubiésemos ganado el partido, pero yo creo que no hay que darle más importancia y bueno, y no hay otra mejor manera que compensar ese empate con ganar el sábado en Sevilla. Llegamos bastantes veces, estuvimos atacando, yo creo que el equipo estuvo muy bien y bueno, no tuvimos esa suerte que igual hemos tenido en esos partidos de casa que al final hemos conseguido la victoria, pero bueno, hay que seguir intentándolo que nos va a salir seguro otra vez. Quedan dos partidos antes de ese parón navideño y queremos terminar con las mejores sensaciones posibles. Hemos entrenado fuerte hoy y sabemos que es un rival exigente, un rival que en su casa es muy fuerte y que no podemos relajarnos ni un solo segundo porque sabemos que los cuadros que tienen, el campo que es y vamos a ir a por todas. Siempre es bonito estar peleando por los puestos de arriba, pero bueno, tampoco hay que relajarse porque los puestos de abajo tampoco están muy lejos, yo creo que tenemos que intentar sumar lo máximo posible y no pensar ni en arriba ni en abajo, o sea, hacer nuestro trabajo, sumar puntos de tres en tres y al final de temporada si estamos arriba pues perfecto para nosotros y para la gente, yo creo que es lo que quiere.